¡Suscríbete al canal! No puedo conseguir la casa, no vamos a morir. Estoy de acuerdo, pero no podemos salir así como si nada. Debes, debes, debes tomar bien las cosas. Antes de llegar a tu pueblo a la deriva. Sí, por eso es mi percepción. ¡Y haz tú sola, tú sola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!